Ok, vamos con Flor Rubio. Resulta que otra vez Flor Rubio en la boca de todo mundo. Otra vez me la maltratan, otra vez en las redes la atunden por varias razones. Ok, ayer se volvió súper tendencia y súper viral una entrevista que tuvo Alfredo Adame dentro de Venga la Alegría, ¿no? Lo entrevistó Ricardo, Horacio y Flor. Y entonces, pues en esa entrevista, Flor Rubio muestra, pues la verdad, mucha empatía con Alfredo. Sí por ahí hay algunos cuestionamientos respecto a que estuvo bien o no que te bajaras, por qué te arriesgas, por qué te has convertido en este personaje de controversia. O sea, ellos no lo decían, yo si lo digo, me parece hoy un personaje cutre de la farándula y antes era un señor súper respetado. O sea, estas preguntas que todos nos hacemos, ¿qué pajo? Ahora sí, ¿qué pajo? ¿Qué pajo con Adame? ¿Qué pajo? Y entonces, con Flor, pues le criticaron varios puntos. Uno fue al final de la entrevista que empieza a decirle, Alfredo, yo no te quiero volver a ver así, Alfredo. Yo no te quiero volver a ver así, por favor, Alfredo. Y luego Horacio. Ay, ya parece, ya parece psicóloga. Le dijo. Le dijo. Y entonces todo el mundo dijo, pero ¿por qué hace eso? O sea, es que luego, sí mi Flor Rubio, sí siento que a veces es demasiado cursi, ¿no? O sea, a veces la virgencita se llevó a papá. Sí, ¿no? La virgen se llevó a papá. Épico del funeral de Chimpe. Ya, no lo olvidamos, no lo olvidamos. Con todo y lo que está pasando con Adame, la virgen se llevó a papá, sigue presente en nuestra mente. Pero no andaba tan errada, ¿eh? Entre cursilería y cursilería, pues, le dijo lo que piensa, que no lo quiere ver peleonero, ¿no? Ajá, pero fíjate que lo que más le cuestionan a Flor en las redes sociales la llaman incongruente. ¿Por? Porque ella llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México el tema de la violencia de género. Ella reclama que el hombre se exprese así de las mujeres en el caso de Pepillo. Específicamente de ella, ¿no? Sí. Pero cuando es el tema Adame, para ella no aplica lo mismo. Y tiene una amistad y tiene una relación cercana con Alfredo. O sea, son amigos, ella misma lo decía ayer, te estimo mucho, te tengo un gran cariño. Y entonces todo el mundo dice, qué incongruente Flor Rubio, porque si alguien ha violentado verbalmente a las mujeres del espectáculo, se llama Alfredo Adame. ¿Por qué? Porque ha pasado a refinarse desde su exesposa, Maripaz, pasando por su cuñada, Rocío Banquels, Susan Quintana, Laura Bozzo, Diana Golden, Laura Zapata, Penélope Menchaca, Andrea Legarreta, y ahí me detengo. Porque el tema Andrea Legarreta Adame es exactamente lo mismo que Pepillo y Flor. Adame acusa de lo mismo a Andrea de lo que Pepillo acusó a Flor. De tener un amante poderoso y por eso conseguir un puesto y un lugar. Entonces, yo sí creo que estas personas que la señalan en redes sociales sí tienen un punto. Y tienen un punto en el sentido de que, a ver, si tú te has proclamado públicamente una defensora de la mujer, lo cual yo aplaudo en ese sentido y aplaudo que el tema esté en la mesa, haya llegado a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. ¿Cómo es posible que dices ser amiga de alguien que no violenta a las mujeres en privado, sino en público? Porque Adame sí lo hace en ruedas de prensa, en programas de televisión, en canales de YouTube, en plataformas digitales. Él sí lo hace totalmente público. No, pues eso sí es totalmente criticable, ¿no? Pero lo que le decía ayer, párale, dame, ¿no? Hasta te pudieron dar un cate ahí, te pudo dar un infarto. Ah, sí, sí. Esa parte, pues bueno, la entiendes, ¿no? Este, hasta cierto punto, pero lo que sí la gente dice, ¿y qué pasó con la congruencia? ¿Qué pasó con la congruencia? Pues sí, como que no brilla por la congruencia, ¿no? Ajá. Entonces, la gente que escribe eso en redes y que argumenta, pues me parece que tienen un punto que hay que escucharlos y que es respetable también la opinión. Por supuesto, debería de tomarlo en cuenta. Flor Rubio. Mira, Paulina Rivera nos manda saludos y setenta y cinco estrellitas. Muchas gracias, Paulina. Gracias. Laurita Garro, aquí anda. Dice, yo llegué a ir a su restaurante, o sea, el de Paquita, la del barrio. Y mis respetos. Convivía con la gente que estaba ahí. Lía Mendoza dice su trabajo. Me encanta. Saludos. Hola, Lía. Gracias. Les digo que Paquita es un bomboncito, es un amor de persona, o sea, ella canta, le sale muy bien cantar esas canciones, pero en realidad ella es dulce, ella es una persona agradable, o sea, no tan expresiva como, pero fíjate que se agradece más la personalidad de Paquita a la gente que luego te dice, ay, mi vida, mi corazón, mi cielo, y que se dan la media vuelta y que son totalmente diferentes. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Desde Ciudad Abregón, Solora, nos saluda mi paisana Rebeca Ruiz. Dice, Alfredo Ame está bueno para escritor, cuenta unas historias que qué bárbaro, hasta él se las cree sus mentiras. Flor Rubio me cae mal, mal, mal. Bueno, ahora vamos con. Bueno, ahora vamos con.